...aquí los chavales aprenden el aeromodelismo... ...es un hobby... ...que aprenden a manejar la madera, materiales, herramientas... ...y aprenden a hacer aviones... ...yo desde pequeñito, yo con... ...pues no sé, desde tres, cuatro años... ...yo iba ya con mi padre... ...y al campo de vuelo, porque él era modelista también... ...y ahí empezó todo... ...a mí me ha dado, aparte de muchas satisfacciones personales... ...porque ves algo que es un cacharro... ...que haces tú con tus manos y vuelas... ...a mí me ha dado también conocimiento... ...porque aprendes aerodinámicas, materiales... ...aprendes a manejar... ...cosas que de todas maneras no son electrónicas... ...en otros hobbies no puedes aprenderlo... ...el aeromodelismo es un deporte... ...en el cual se es, aero, viene de aire... ...y modelismo de modelo... ...es pequeños modelos que vuelan... ...es el conseguir que lo más fielmente posible... ...una maqueta de un avión, vuele... ...bueno pues al final... ...llevo yo muchos años enseñando... ...porque al final, bueno... ...siempre viene algún compañero que le enseñas... ...que te pide ayuda y tal... ...pero en la escuela como tal, como monitor... ...pues surgió hace unos años... ...porque... ...el monitor que estaba actuando anteriormente... ...no seguía... ...me ofrecieron la posibilidad y... ...vamos que no lo dudé... ...porque me gusta enseñar, me gustan los chavales... ...me gusta el aeromodelismo... ...con lo cual... ...pues hay un poco de todo... ...vienen chavales que... ...a lo mejor les cuesta centrarse... ...otros que les gusta el hobby... ...o que se acercan... ...o bien los padres lo conocen... ...y se lo quieren también... ...un poco inculcar a los chavales... ...y la verdad es que no hay un perfil como tal... ...porque... ...desde los 5 hasta los 14 años... ...tengo gente, incluso... ...un par de años más también tengo... ...tengo alguno... ...o sea que no hay un perfil definido... ...y hay algunos que son lanzados a mano... ...como se llama... ...que es simplemente pues... ...una maqueta que lo lanzan tipo avión de papel... ...más complicado... ...pero son así... ...y otros con... ...comando, motor y... ...y radiocontrol como se llama... ...que los vuelan en un campo federado... ...tenemos un convenio con el Club Pacense de Aeromodelismo... ...y ellos mismos lo aprenden a volar... ...tienen un doble mando tipo autoescuela... ...y ellos lo... ...lo aprenden y los vuelan... ...a los hidroaviones del Guadiana... ...eh... ...eh... ...se celebra anualmente... ...de hecho es referente tanto a nivel nacional... ...como internacional... ...en España hay un par de ellos... ...más o menos... ...pero este tiene garantía internacional... ...porque vienen también portugueses, franceses... ...vienen un poco de... ...de varios sitios... ...y cada vez va un poco más... ...y entonces bueno... ...pues la verdad que es que es... ...aprovechar el Guadiana... ...que lo tenemos ahí al lado... ...para algo como los hidroaviones... ...que es un poco... ...diferente a lo que estamos acostumbrados... ...esto va a través de la Fundación Municipal del Deporte... ...de la FMD... ...y empieza pues más o menos en octubre... ...el calendario escolar siempre varía un poquito... ...de año más o menos... ...pero en octubre, principios de octubre... ...y bien, el primer día de clase aquí... ...o bien directamente en la FMD... ...se pueden apuntar... ...no hay ningún tipo de problema... ...para que se apunten... ...de hecho si quieren información... ...todavía estamos aquí dispuestos a informarles... ...estamos martes y jueves de 4 a 8... ...porque hay dos clases... ...y entonces se dividen en grupos de dos horas... ...y sin ningún problema pueden venir para informarse". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...